¿Qué es la historia de Gabriel García Márquez? En los tiempos del cólera, cuyo resumen os leeré a continuación para animaros a que leáis esta obra que merece mucho la pena. Al inicio del amor en los tiempos del cólera, nos enteramos de que algo interfieren los quehaceres del médico juvenil urbino. En primer lugar, es la noticia del suicidio de un amigo y después lo del oro que escapó y voló hasta un árbol de mango. Por su culpa, al intentar atraparlo, el doctor se cayó y rompió el cuelo, muriéndose. La esposa del doctor urbino, Fermina, parece serena en el velorio de esa noche. Un hombre llamado Florentino Arisa, presidente de la compañía fluvial del Caribe, aparece y se ofrece a ayudar. Al final de la noche, Florentino confiace a Fermina que está enamorado de ella y que así ha sido durante los últimos 50 años. Pero qué locura, Fermina molestísima lo hecha de la casa. En ese momento, la narrativa retrocede a medio siglo antes y ahí conocemos al adolescente Florentino Arisa. Ella trabaja en la oficina de telégrafos y al ir a entregar un telegrama a Lorenzo Daza, el padre de Fermina Daza, la descubre por primera vez. A partir de ese día, el enamorado Florentino se siente en el parque de enfrente de la casa de Fermina y finge leer mientras la mira allí y venir de la escuela. Pasado un tiempo, Florentino se anima a darle una carta a Fermina. Después de un mes, exige impaciente una respuesta y es entonces que la recibe. Sin que el padre lo sepa, Florentino y Fermina comienzan una correspondencia apasionada. Y dos días más tarde, le escribe para pedirle que se case con él. Fermina acepta iniciar un largo compromiso que mantiene a escondidas del padre. Sin embargo, un día, Lorenzo descubre las cartas y se eleva a su hija a un largo viaje con la esperanza de que se olvide de ese sentimiento. Los llamantes continúan la comunicación en secreto y planean casarse tan pronto como Fermina regrese. Pero cuando ella vuelve a casa y ve a su novio, se desenamora de él y cancela la boda. A continuación, conocemos al joven médico juvenal urbino, que está obsesionado con erradicar el córera, la enfermedad que le ha quitado la vida a su padre. Lo leamos a la casa de los Asa para diagnosticar a una paciente, la joven Fermina, y él determina que no tiene córera. No es un amor a primera vista, pero el médico se entusiasma con Fermina y al padre de él le agrada la idea. Cuando Fermina por fin accede a casarse con el doctor urbino, Florentino se pone muy desconsolado y trata de olvidar de tener relaciones con muchas mujeres. Mientras tanto, Fermina disfruta su luna de miel en Europa. Regresa a casa seis meses más tarde, embarazada, y el doctor y la señora urbino se vuelven el centro de la vida social y cívica de la ciudad. A partir de ese momento, Florentino, que no había desistido de su amor, decide hacerse merecedor de Fermina, para que, un día más tarde, puedan quedar juntos de nuevo. Entonces, empieza a trabajar mucho en la compañía flovial y es rescindido. También renueve su casa y escribe poesía. Cuando su tío se rubila, Florentino es rescindido a presidente de la compañía flovial del Caribe. En este momento, ya no tiene tantas llamadas. Cuando el doctor urbino muere y Fermina queda libre de nuevo, Florentino corteja a Fermina incansablemente por medio de una serie de cartas. Al final, todo eso da resultado y se hacen amigos. Un periódico local publica algunos artículos difamatorios sobre Pález de Fermina e insinúa que su profundo esposo ha estado teniendo una aventura con su mejor amiga. Con la intención de escapar del escándalo, Fermina accede a hacer un crucero por el río con Florentino. Se enamora de él y el crucero se convierte en una especie de luna de miel para los dos. Cuando el barco recorre a los pasajeros para el viaje de regreso, Fermina ve a unas personas que conoce y teme el escándalo si se le llega a saber que está en un crucero de placer a tan poco tiempo de la muerte de su esposo. Para evitar que Fermina se sienta incómoda, Florentino ardena al capital que hondea una bandera amarilla, señal de que se ha descubierto el cólera en el barco. Con esta excusa, el barco comienza a navegar sin pasajeros ni carga. Al volver a la ciudad, nadie quiere volver a su casa a lo mejor de la vida real. Así pues, Florentino sugiere que siga navegando en el río para siempre.